A partir del banco de problemas presentado por la novena de Cienfuegos de la categoría Cienfuegos 15 en el torneo zonal nacional clasificatorio del Grupo B, de vuelta a los entrenamientos en la escuela de alto rendimiento Jorge Agostino Villazana de Cienfuegos, se trabaja desde la etapa de preparación física general por enmendar las exigencias. En tal sentido, el director del equipo plantea las estrategias y proyecciones de trabajo. Estamos enfocados ahora en esta etapa que es la etapa de preparación general. Estamos haciendo unos ejercicios especiales que nos van a ayudar mucho a mejorar el tema de la defensa que fue algo que prácticamente nos copió al inicio del campeonato anterior. Y en lo que respecta a la ofensiva, hemos incrementado una serie de ejercicios también que creo que nos van a dar buenos resultados. La categoría sub-15 en la perla del sur, con más de un 50% de los atletas que lo representaron en la versión precedente. Los atletas tienen como figura más relevante al lanzador Junior Villavicencio Pérez, medallista de plata en el campeonato mundial sub-15 efectuado en México, quien comenta de esa experiencia y el reencuentro con sus compañeros de equipo. El retorno ha sido bastante bueno, ahí me recibieron bien, bastante bien los muchachos, y están muy contentos y muy motivados para seguir adelante. Junior es un atleta que por las condiciones que tiene, el esfuerzo que realiza durante la práctica siempre es bien recibido, es digno de mencionar que es un atleta muy disciplinado, y los muchachos lo siguen, que es lo fundamental, es un líder dentro del equipo. Los cienfogueros, sin ser de los territorios más destacados de la categoría sub-15 a nivel nacional, a través de los años, son varios los atletas que como Junior han marcado pautas en equipos nacionales, lo cual está sustentado por el trabajo sistemático de entrenadores y deportistas. Deportivas Primitivo González, Notic Sur.